Dime amor ¿Por qué debió ser mi corazón vacío quedó con mi alma y mi forma de ser? Forma de ser Nuestro amor marchitó como las rosas en otoño Pues ya nada floreció Floreció Y muchas veces me hago la misma pregunta Que las hojas este otoño no caerán ¡Gracias! ¡Gracias!